Sale, loco de contento con su cargamento, para la ciudad, para la ciudad. Lleva, en su pensamiento, todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad. Piensa remediar la situación, del hogar que es toda su ilusión. Sí, y alegre, el jibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Si yo vendo esta carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre, también su yegua va, al presentir, que al que él canta, es todo un himno de alegría. En eso les sorprende la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. Pasa, la mañana entera, sin que nadie pueda, su carga comprar, su carga comprar. Todo, todo está desierto, el mundo está lleno de necesidad, de necesidad. Si oyes de lamento, por doquier, en mi desdichado borinqués. Sí, y triste, el jibarito va diciendo así, pensando así, llorando así por el camino. ¿Qué será de mi vida, mi Dios querido? ¿Qué será de mi pueblo y de mi hogar? Por inque, la tierra del edén, la que alcanta, el gran goquier, nombró la perla de los mares. Ahora que estás pasando tus pesares, déjame que te cante yo también, yo también. en la iglesia de la iglesia. Correa de la iglesia de Dios. Autuckleball a las escrituras de Decise de Nueva Hermunaeri de Jesperg yah pasteurónica. Gracias.